Volve a subir, voy Vuelvo a subir de forma argentina Volve a subir, pelotudo La co... Tengo que ir a ver a mi peluquero, tío, que me hace mucha gracia Me corta el pelo, es súper amable, tío ¿Cómo quieres el pelo, Alejandro? Y se gira a ver a su compañero y dice ¡La concha de la lona! Y yo ahí Yo solo voy a reírme Voy a que me corte el pelo para reírme Porque me hace gracia El tío habla con su compañero y se ponen a insultar que es Dios ¡Gracias!